¿Qué es la justicia ordinaria? Eso lo han hecho todos, los nazis, todos lo han hecho los mismos, Chávez, todos, ponen sus jueces. El necesario primero que todo hizo un tribunal, él hizo un tribunal, al año, entregaron un informe diciendo que no, 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 no. Se dijo que no, 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 no se pudo establecer una relación entre el misionero y la guerrilla, entre el misionero y el narcotáctico, perdón. no se supo finalmente quien mató a quien no se supo nada dice que hay desaparecidos pero eso no se sabe así terminó, la primera parte de la investigación terminó en nada entonces siguieron las investigaciones ya en los jueces en los penales ya con los jueces propiamente hechos y en la justicia penal militar y termina el gobierno y comienza el gobierno de Abaco y viene el y viene el proceso de paz con el mismo o sea Rafael Pardo inicia el proceso de paz como comisionado de paz y se llega a la conclusión de que se necesita justicia transicional en amnistías e indultos para el proceso de paz con el nacional y el proyecto de Colombia todo es cívica pero en esa en esa época el concepto de verdad, justicia y reparación no existía mucho sí existía pero no se aplicaba entonces las víctimas en los ocho de los milagros toca no existimos sin la verdad no, no justicia tampoco sin la reparación tampoco amnistía y el texto de la emisión en el punto y los amnistras no todos y los indultos no todos sin verdad sin justicia y ciencia de paz y ciencia de paz entonces frente a esa realidad impresionante del proceso de paz con el 19 pues que cree usted que hizo la justicia penal militar archivó todo y ahí paró todo la masacre del palacio de justicia de 100 muertos en la plaza de Bolívar quedó totalmente impune y las heridas todas abiertas 20 años después cuando se encontró en los 20 años los familiares de los desaparecidos seguían reclamando por sus familias en el caso nuestro nosotros los enterramos o creímos haberlos enterrado entonces el proceso de los desaparecidos como no han aparecido pero eso no ha prescrito entonces toca ver que fue lo que pasó entonces nombró una fiscal especial que fue la del cual arbitraba y toda la investigación vuelve otra vez como a subir a aparecer que es lo que tiene la cárcel al coronel Plaza Especa y las decisiones de la fiscalía en relación con otros generales como el general Vizca Bratz o sea los responsables del operativo obvio que yo no creo que el responsable de haber llevado los tanques y haber disparado contra los magistrados y contra la corte hubiera sido Plaza Especa solo que era el coronel por más importante que fuera un coronel no le alcanza al poder como para llevar un tanque a la plaza de Bolívar y disparar contra la Constitución de la Justicia no le alcanza a eso ahí por encima estaban los otros el general el general alguien dijo dispare el tanque contra la corte que pues que están los magistrados y hay 100 personas inocentes disparen y lo dispararon mataron 100 personas esas son las cosas es como el tanque de Tiananmen en China solamente que aquí si lo dispararon la gran imagen del tanque con un muchacho ahí parándolo solamente que aquí si dispararon el tanque y mataron 100 personas ok cuando la justicia entonces mira el tema de los desaparecidos y hace capturas y mete a los miembros de la fuerza pública a la casa como el coronel entonces usted tiene a Petra en la alcaldía y a Petra en la casa eso es un error histórico tú no puedes construir una paz así mucho aquí no nos hemos matado más es de milagro no puede ser que unos están en el Senado en la alcaldía en los puertos y nosotros en la casa por los mismos hechos ¿ves? entonces ese desbalance es gravísimo para el proceso de paz y es lo que no se puede repetir ahora que estamos hablando de los procesos de paz ¿en qué estamos hoy entonces? con el Palacio de Justicia hombre si hubiéramos hecho la investigación que nosotros pedimos que se hiciera seguramente las heridas ya estarían empezando a cicatrizar las heridas no han cicatrizado ninguna las heridas del Palacio de Justicia están abiertas todas y seguirán abiertas por mucho tiempo más mientras no haya justicia así estamos los que los otros yo tengo 23 años cuando mataron a mi hijo y esto que te estoy diciendo yo lo dijimos también en su momento pero llegó un momento en que el Palacio decía ¡ay! otra vez ¿no? si otras palabras de justicia no se resuelve nada esto ya dejan así a mí me decían ya no toquen más ese tema eso ya pasó eso ya deje así esos niños esos niños cómo sufren esos niños están traumatizados por estos muchachos que no hablen más del tema yo decía no es que no es que sí estén traumatizados por supuesto pero no era solamente eso era que el país no podía construirse así y ahí está la prueba ahí está Plaza Vega peleando todavía y ahí están los otros generales también y todo el mundo está no hay justicia no hay justicia en el tema del Palacio de Justicia es la verdad ¿por qué? porque en su momento no y nosotros por ejemplo yo era el esternado yo soy del esternado y era monitor del esternado nosotros le dijimos al doctor Inestrosa y al esternado porque de allá eran la mayoría de los magistrados muertos que pidieron investigación seria no la pidieron no solamente no la pidieron no sacaron de donde no hablen del tema el tema se lo quiere nadie o las detrás entonces ha pasado 30 años y las investigaciones digamos ahí van no han terminado ahí van podrían pasar otros 20 años las investigaciones del Palacio de Justicia tienen 20 años de retraso o sea la investigación del Palacio de Justicia ya va a 10 tiene 20 años de retraso porque no se hizo en su mamá ahí van digamos también es lamentable claro que sea así pero bueno ¿verdad? frente a ese tema doctor y mirando ahora digamos que el tema del proceso de paz que se está viviendo volveríamos al mismo tema solo a la impunidad porque las víctimas hay mucho cuidado claro además porque las víctimas van a terminar que es lo que nosotros vamos a recibir como víctimas si uno ve a ver no van a ir a la cárcel no van a indemnizar a nadie no se va a pedir perdón eso sin verdad sin justicia sin reparación vamos a repetir los hechos del Palacio de Justicia o sea las heridas no van a cerrar y eso es un error muy grande y las víctimas lo único que han recibido en todos estos procesos que se han dado es si nosotros asesinamos o nosotros desaparecimos de su familia ya y usted sufra ve a ver que hace total total claro en el caso de desaparecido es dramático porque nunca les dijeron donde los enterraron en el caso nuestro con los magistrados asesinados pues el duelo comenzó pero la herida no va a ser nada y si tú como me estás preguntando ahorita o como los medios me preguntan yo fui ministro de justicia es mi embajador me han tocado hasta en todos estos cargos y yo lo he visto allá en mi directo cada vez que me preguntan vuelvo y digo y vuelvo y digo el responsable de Takur y es un cobarde y no ha dicho la verdad y vuelvo y dele y dele y noemí y Jaime Castro y Petro y todo eso el problema en Colombia es que como hay polarización y hay conflicto entonces yo digo la toma de paz de justicia fue un hecho cobarde de la medicina cobarde y criminal de la medicina entonces se me gira el mundo de la medicina si usted lo que dice es un paramilitar y lo intento la derecha el paramilitar el castaño y listo qué pasa después dice uno mire y la forma como se recuperó el palacio de justicia que trabajó consigo el holocausto por los tanques y por la forma como la fuerza pública reaccionó matando a magistrados civiles y guerrilleros fue injusto y también fue criminal entonces viene a otra parte de la polarización que te dicen guerrillero la violencia es un guerrillero desde el año 19 entonces uno como está polarizado todo tú vas a tratar de analizar el tierra o te manda para allá o te manda para allá o sea que no ha habido equilibrio en el análisis ni ha habido equilibrio en el quince y lo que se viene ahorita necesita mucho equilibrio y que haya verdad justicia y reparación eso no es porque entonces ese es un principio jurídico el principio de darle cada cual lo que le corresponde es un principio jurídico el ingesto del derecho romano eso es lo que hay que hacer aquí oiga ¿a quién mataron? ¿a quién mataron? pues aquí indemnizarlo el daño a él a su familia eso está inventado eso es lo que se busca no se busca solamente que Timochenko diga que qué pena eso es lo que hacen Navarro y Petro eso es lo que están haciendo Navarro y Petro llevan veinte años diciendo que qué pena Navarro ha escrito libre yo tengo todos los tipos de paso justicia que es bueno todo lo que hace aquí y Navarro lo dice qué pena pero la vida sigue nos equivocamos tengo que reconocer que fue un error histórico del año 19 haber definido tomarse el Palacio de Justicia nos equivocamos nos pedimos perdón ah bueno y ya te mata 30 y se le dice oiga qué pena si lo siento que vayan así me equivoqué ah no listo ofrezco gracias momentico momentico no solamente que salga así seco pues que no le digan lo mismo si claro o sea esta gente mató asesinó secuestró eso se robaron una plata pues que vuelva la plata que se robaron y que salgan y digan que qué para que nos equivocamos si déjenos salir en la calle le vuelva la plata y ellos salgan y digan que qué pena que nos equivocamos cometimos un error pero ahora tienen la picota pero al que mata 30 o 100 entonces Timochenko va a salir a decir que fue un error histórico matar a los que mataron ah bueno así que muchas gracias por el reconocimiento y váyase para el Congreso claro vaya a legislar además construir un país así es jodido eso hay que tener cuidado es porque van a llegar a hacer leyes entonces uno dice eso es inaceptable ellos van a llegar a hacer las leyes es que es eso Navarro pero si Navarro hizo la constitución cuando Navarro se posicionó como presidente de la constituyente a mí me preguntaron oye usted qué opina que el 19 está haciendo la constitución nueva de Colombia pero siempre decía hombre pues sin verdad sin justicia sin separación no pero es que la paz está por encima de todo así pero las cecidas no van a cerrar 30 años después no van a cerrar